Yo me levanto a las 7 y media de la mañana con mi hijo mayor, a clase hasta la 1. Después termino de cocinar rapidito y empiezo con los dos más chicos de las 3 hasta las 7 de la tarde. Pruebas, trabajo. De lunes a viernes yo no paro. Al igual que millones de mujeres en todo el país, a ellas la pandemia las golpeó con mayor fuerza. Isabel tuvo que dejar su empleo el año pasado porque no pudo compatibilizarlo con el cuidado de sus cuatro hijos. Muchas mamás están en la casa y muchas dejaron las pegas o perdieron las pegas para poder ser profesora, dueña de casa y todo. Y por ese trabajo no recibe ningún pago, una realidad que el Banco Central analizó en profundidad. Calculó cuál es el valor de las actividades que millones de mujeres realizan en sus casas. Y el resultado es sorprendente. Si antes de la pandemia el trabajo no remunerado en el hogar equivalía al 21% del PIB, este año la cifra subió al 26. Es decir, tiene un valor en torno a los 75 mil millones de dólares. La medida que la necesidad de cuidado de los niños ha aumentado significativamente por todas las horas que antes pasaban en el colegio y ahora pasan en la casa, eso explica parte de este incremento. Nos está diciendo que las mujeres hemos sostenido sobre nuestros hombros una actividad que es esencial para la vida en sociedad. Pero que hasta ahora no se retribuye de ninguna manera. Nadie te paga por ser mamá porque la sociedad dice que es como este impuesto. O sea, tú soy mamá y elegiste ser mamá y te quedaste en la casa. O sea, tú tienes que afrontar lo que se te viene. Una situación que se agrava al ver el impacto también en el mercado laboral. Casi 900 mil mujeres perdieron su trabajo en el último año y prácticamente el 90% de ellas no volvieron a buscar un empleo. Sabemos que el mundo de las mujeres es el más golpeado, pero también sabemos que es el que más pronto debiera de recuperarse en la medida que la actividad económica del país, la normalidad vuelva. Pero conseguir un trabajo o salir a buscarlo se hace cada vez más difícil. Quedan súper en el aire y tenéis que pensar que tienen hijos, que tienen que dar ellas su propia, abastecerse de todo, que se abastecen de todo. Si estuvieran los niños con clase quizás les facilita más, les facilita más el sistema de poder salir y moverse a trabajar. Por eso además de lograr una mejoría a nivel sanitario, el gobierno busca a través de una red de incentivos impulsar la contratación femenina. Desde el gobierno estamos incentivando mucho la participación de la mujer en el mundo del trabajo a través de subsidios que tienen un 20% más de ayuda en el caso de la mujer. Esto se va a lograr si de verdad aprobamos políticas en Chile que promuevan decididamente la corresponsabilidad parental y social de los cuidados. Como políticas de salacuna universal o postnatal obligatorio para hombres, un desafío que sigue pendiente valorizar de verdad el trabajo que se realiza en el hogar y favorecer una inclusión efectiva y masiva de la mujer al mercado laboral.